Vamos a retomar el tema del COVID porque con este rebrote, en esta segunda olada del rebrote del COVID-19 ya cobró la primera vida de un uniformado policial. Sucedió la jornada de hoy, este uniformado es de Santa Cruz y ya son cerca de 120 los funcionarios policiales que están infectados sólo en Santa Cruz. La preocupación de parte de los jefes policiales es evidente ante la olada de contagios que se están dando en nuestra ciudad y en el país, por supuesto. Las cifras así lo indican y esto tiende a seguir empeorando. Camarada, amigos y hermanos, la gente primero, Raúl Lo Nuestro existe y se estaba feliz en la vida táctica de las personas policiales al cual se encontraba en el hospital de los policiales de Santa Cruz por el estado de unas dos semanas, un setemar, en el estado de México. Lamentablemente, esta nación, la memoria del comando departamental de policiales de Santa Cruz y mi esposo ha obligado a obligar ni más sentidas convolencias a los familiares del que el viva fue el asiento primero, aún la más requerida. ¿Cuántas policías de los comandos están en el hospital? Bueno, se encuentran visitados de 150 policiales con diferentes grabos geográficos. Gran parte de ellos se encuentran anclados en los comandos particulares y tres ponemos que están en la etapa policiales que están siendo atendidos en diferentes puntos geográficos.